En marzo Morningstar seleccionó como el mejor fondo de renta fija corporativa un fondo de inversión de Bontobel. Para hablar de este fondo en concreto contamos con Ricardo Comín de Bontobel que nos va a explicar las condiciones de este fondo. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad es que fue una enorme alegría. Es uno de los fondos que más orgullosos estamos en Bontobel porque entra dentro de la renta fija y la apuesta fuerte que hemos hecho por renta fija contratando a los mejores gestores de mercado y para recibir este premio necesitas una serie de años antes de que te lo puedan dar. Y en este caso el Eurocorporate Bob Midgill de Bontobel en cuanto ha tenido la ocasión lo ha ganado como mejor fondo de renta fija corporativa euro lo cual es una tremenda satisfacción. Lo principal, lo más importante de todo, ¿por qué es interesante invertir en este fondo y qué es lo que le hace tener tanto prestigio? Lo primero porque es flexible. Aunque está dentro de renta fija corporativa euro, es flexible. Si las cosas se ponen feas en este tipo de activo puede invertir hasta un 33% en bonos gobierno. Si las cosas se ponen difíciles porque la yield se va acabando o el cupón se va acabando podría invertir hasta un 25% en emisiones W. Por debajo de W no invierte nada, cosa que muchos fondos de su categoría sí que hacen incrementando el riesgo. Nuestro fondo está más controlado en cuanto al riesgo. Y luego por otro lado, si las cosas ya se pusiesen de dulce podría invertir incluso en convertibles. Entonces es una especie de fondo flexible pero muy enfocado en la renta fija corporativa. Y por ahora el gestor siempre ha sido capaz de aprovechar todos los momentos de mercado. Incluso en un mercado tan difícil como el 2011 hizo un 3,5% de rentabilidad cuando la mayoría de los fondos terminaron negativo. ¿Qué tipo de emisiones hace este fondo? Principalmente lo que se mete es en emisiones, por eso se llama mid-yield, emisiones que son puramente corporativas que son las que se mueven entre una sola A de emisión y triple B. Pero también se puede meter en emisiones gobierno cuando las cosas se ponen feas, es decir, hasta triple A. Y se puede meter en emisiones high yield W. Ahora mismo estamos haciendo una apuesta fuerte por lo que es la deuda subordinada financiera, principalmente de algunos bancos que estaban ya completamente desaparancados de la crisis financiera. Y luego por otro lado también nos ha gustado mucho todo lo que es el sector asegurador. El industrial también nos gusta mucho y la automoción. ¿Qué tipo de rentabilidad se está dando anualmente de media aproximadamente? Bueno, la rentabilidad media es bastante alta, la verdad es que es, para poner un ejemplo, el año pasado hizo una rentabilidad del 9,8%, el fondo más rentable probablemente de su categoría. No sé si hay alguno que lo haya batido, yo no lo conozco. Este año está en una rentabilidad por en torno al 3%, en el año 2011, como digo, consiguió una rentabilidad del 3,5% y en el año 2013 también batió a su índice, se puso arriba del todo también prácticamente el primero o segundo mejor fondo de su categoría con un 4,7% de rentabilidad, con lo cual más o menos la media se puede estar moviendo en rentabilidades en torno al 4 y pico o 5%. Es verdad que ahora podemos esperar rentabilidades un poquito más bajas debido a que los cupones son menores. ¿Qué criterio tienen para seleccionar los bonos de estas compañías? Es muy sencillo, lo primero que hacemos es un criterio, lo primero que tratamos de mirar, aunque el fondo lo que hace es coger fondos, digo perdón, el fondo lo que hace es coger bonos, sentarse sobre los bonos, sobre todo sobre el cupón de bono, y esperar a que ese cupón le vaya dando rentabilidad. Esa es la idea principal, comprar buenos bonos, bonos que se vayan a pagar, bonos que vayan a pagar los cupones y para eso tienes que elegir compañías muy, en este caso, fiables. Pero antes de eso también, como podemos tener ese entorno flexible en el que me estaba refiriendo antes, lo que hacemos es analizar cómo está el entorno macroeconómico. Si las cosas vemos que se están poniendo difíciles, por ejemplo, hace un mes el gestor se ha puesto en modo defensivo. ¿Por qué? Porque tenía miedo a qué podía pasar con Grecia y prefiere protegerse y perder algo de rentabilidad antes de meterse un susto mayor de lo que se podría llegar a esperar o admitir. Entonces, siempre hace una especie de primera criba macroeconómica para luego ya decidir en qué segmentos de mercado quiere estar. En último lugar, ¿a qué tipo de inversor le recomendaría este fondo? Lo primero es un inversor conservador, un inversor que está acostumbrado a moverse dentro de lo que son depósitos y renta fija, es el que se lo recomendaría. Y luego un inversor que está buscando unas rentabilidades medias en renta fija interesantes, pero sobre todo tratando de delegar en un gestor, que en este caso el gestor sea el que decida si estar en un tipo de mercado u otro. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Estaremos pendientes de la evolución este año de este fondo de inversión. Muchísimas gracias a vosotros y un placer poder explicar a todos los espectadores nuestro fondo. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.